Pol es un rival impuesto por el destino del prota, además es su amigo y vecino Es muy amable, un personaje risueño, más si lo derrotan, este fruncirá el ceño Pues entrena duro, no acepta el fracaso, su objetivo es poder seguir los pasos De Lionel porque enciende admiración, algún día quiere ganarle y convertirse en campeón Su decisión a la hora de escoger al inicial, es el que tiene desventaja con el del prota La frustración invadirá a este chaval, por las repetidas veces que en el viaje lo derrotan Es el mayor aliado que tendrás presente en la batalla contra el malvado presidente Y será tu oponente en un duelo legendario, la última ocasión en la que será tu adversario Jack entendió lo que quería hacer con su vida, su objetivo ya no era ser campeón de liga En vez de eso decidió que estaría mejor, siempre habrá su tiempo en volverse profesor Ellos serán tus rivales en el viaje, por la región de Galar en varios paisajes No van a dudar a la hora de enfrentarte, su misión es clara, derrotarte Ellos serán tus rivales en el viaje, por la región de Galar en varios paisajes Lucharán contigo, comparten objetivo, quieren ser campeones por sus propios motivos Mal educado y presumido así es Berto, entrenando Pokémon psíquico es un experto Se muestra confiado y seguro de sí mismo, solo le importa su meta, es puro egoísmo Él busca ser campeón por la única razón de que Raw lo reconozca y le preste atención Para él el presidente es alguien importante, debido a todo lo que Berto ha vivido antes Después era un huérfano metido en un orfanato, debido a que perdió a sus padres siendo un niñato Raw lo adoptó, por eso el chico es leal a ese hombre que ve como figura paternal No dejará que hable mal de ese hombre y batallará para llevar a lo alto su nombre Pues fue Raw quien le dio su recomendación, con el fin de utilizarlo como un peón Pero cuando Berto provocó su descalificación, el presidente lo abandonó sin compasión Esto para él fue una gran traición, sin embargo Sally sería su salvación Dándole su oportunidad de redención, con un nuevo objetivo, una nueva misión Liderar el Jinada como su sucesor, al final Berto aceptaría este honor Ellos serán tus rivales en el viaje, por la región de Galar en varios paisajes No van a dudar a la hora de enfrentarte, su misión es clara, derrotarte Ellos serán tus rivales en el viaje, por la región de Galar en varios paisajes Lucharán contigo, comparten objetivo, quieren ser campeones por sus propios motivos Roxy es una gran maestra en entrenar criaturas siniestras Ella muestra mucha competitividad, Morpeco y ella han forjado una gran amistad No es creída, más bien es modesta, quiere vencer a todo de forma honesta En esta competencia para así lograr su metaver completa y no fracasar Pues el objetivo por el que ella camina es el de sacar a su pueblo de la ruina Una tarea muy noble pero complicada, por eso por el tingel ella es alentada Ese equipo de hooligans quiso sabotear a otros competidores Lo tuvo que parar, ya que no quería ganar de esa manera Ni tampoco que nadie por ella interfiera en el desafío Lástima que al final no pudo vencer al prota Pero ni tan mal, pues tras su derrota asumió el papel de la líder Que a los tipos siniestro es fiel Se volvió la sucesora de su hermano Nerio Ya que él nunca se tomó su trabajo en serio Él quería ser músico y a eso pudo dedicarse Ahora que Roxy del gym va a encargarse Ellos serán tus rivales en el viaje Por la región de Galar en varios paisajes No van a dudar a la hora de enfrentarte Su misión es clara, derrotarte Ellos serán tus rivales en el viaje Por la región de Galar en varios paisajes Lucharán contigo, comparten objetivos Quieren ser campeones por sus propios motivos Ellos serán tus rivales en el viaje Por la región de Galar en varios paisajes No van a dudar a la hora de enfrentarte Su misión es clara, derrotarte Ellos serán tus rivales en el viaje Por la región de Galar en varios paisajes Lucharán contigo, comparten objetivos Quieren ser campeones por sus propios motivos Acácenciados por sus propios motivos Cuatro de la región de Galar en varios paisajes No van a dudar a la hora de enfrentarte No van a dudar a la hora de enfrentarte No van a dudar a la hora de enfrentarte Gracias por ver el video.